Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil, carrera novena 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 4.150 pesos y se vendió a 4.350 pesos. Por su parte, el euro se compró a 4.250 pesos y se vendió a 4.500 pesos. La tasa representativa del mercado cerró en 4.348 pesos con 68 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos de hoy 7 de julio del 2022.